...al alma a los ojos del hombre, entonces vamos hombres... Aquí, tenemos que enviar un saludo a la Escuela de Formación Socialista Comandante Eterno Hugo Chávez del PSUV. Hoy están todos los compañeros, mujeres y hombres, propulsores, recibiendo los módulos 2, perdón, 3 y 4, el primer curso de la Escuela de Formación Socialista Comandante Eterno Hugo Chávez. 370 propulsores y formadoras electos en el tercer congreso del partido, estamos cumpliendo, y acreditados el mes de enero en el desarrollo de los módulos 1 y 2, ahora están haciendo el módulo 3 y 4. ¿Cuánto día me toca a mí? ¿Tú te toca mañana? A las 8 y media de mañana. Y ellos se van luego, a mí no sé si me den permiso porque ahorita me debo aclarar aquí al atropello que he sido sometido, que no me quieren dejar hacer el programa, porque estoy haciendo desarreglo aquí con la mano, pero voy a tratar de hacer el caso. Si no hago caso, no me dejan entrar a la casa. 370 propulsores. Y ellos luego van a darle los cursos a los jefes y jefas de CLP, que ya recibieron los módulos 1 y 2. 3.788 convocados. El Estado de Anzuategui fue el Estado que llevó, el primero que llegó a 100% fue el Estado de Anzuategui, felicitamos al Estado de Anzuategui. Bueno, compañeros y compañeras, aquí hay una parte del programa, Jorge, que es recortando el pasado para no revivirlo. Porque estos son los que dicen, yo no sé cómo hago aquí para notar para Jorge, ¿no? No, yo estoy sufriendo. Ah, aquí está, ¿ve? Ya le vale este, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Tú me dedico de cabecera. Aquí está, ¿ve? Bombardeo sobre la Plaza de Mayo en Buenos Aires, 1955. ¿Quién hizo bombardeo? Golpe contra Perón. ¿Verdad? Eso lo puedes poner en el suelo, si quieres. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Mismo, golpe contra Perón, ¿ve? Los obreros del ejército argentino sofocaron en las calles la revolución que le corten el crédito a Perón, pidió diputado demócrata de Estados Unidos. ¿Ese es Marcos Rubio? No había nacido. No había nacido, ¿verdad? El abuelo de Marcos Rubio. De la misma estirpe. Aquí está, mira, la operación sobre Buenos Aires. Para que no vea, para que no diga, mira. Bombardeo. 16 de junio de 1955, bombardeo a Buenos Aires. Y tú le preguntabas a Estados Unidos y decías, no, eso no es verdad. Abrola completo ahí, que se ve ahí el avioncito, ¿ve? Eso no es verdad. Parece un tucano. Mira. Golpe de Estado a Salvador Allende, mira. Bombardeo al Palacio de la Moneda. Fragata USS Jessy L. Brown. ¿Brown? Brown. Brown, Brown. Ahí está, ¿ve? Te le preguntaba a Estados Unidos y decías, no, nosotros no estamos metidos en Chile. No, 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 no. Eso no es verdad. Es una ridiculez. Sí, es una ridiculez. Eso es ridículo. Mira. Bombardeo sobre la ciudad de Panamá, 1989. Eso hace poquitico. Mira. Mira cómo dejaron esto ahora, mira. Mira. Tampoco, tampoco. Le preguntan, no, nosotros no sabemos nada de eso. Pásenlo, por favor. Kissinger advierte a Cuba que usa no tolerar intervenciones. Henry Kissinger después lanza esta perla. Planeó en 1976 bombardear y minar Cuba. Tocerle el brazo, pues. Tocerle el brazo. Mira. Cómo trabajaban ellos, ¿eh? Posada Carriles en El Salvador en operaciones por cuenta de la CIA. Año 1986. Y antes fue jefe de contrainteligencia y contra la guerra subversiva en la DICIP de Carlón de Pérez. De Pérez, de Pérez, de Pérez. Pero eso no fue la fecha cuando mataron al padre, cercana por ahí. Sí, por ahí. 74. Mira. Mira, esto sí es democracia. Este es el concepto que debemos tener nosotros en democracia. Estados Unidos, la legitimidad no solo se basa en la mayoría de los votos. Este fue el del golpe de Estado del año 2002, este señor, ¿verdad? Claro. No se basa, no se basa solo en la mayoría de los votos. Tiene que tener la autorización de Estados Unidos. Esa es la única manera que ellos... ¿No se llama? Un prerequisito. Diga sí, digan que es democracia. Mira, aquí está. Otros detallitos. 3.000 bombas contra Irak. Bombardeos matan 64 civiles. Bombardeos dejaron más de 100 civiles heridos. La Cruz Roja Internacional visitó hospitales. 350 civiles iraquíes muertos y 4.000 heridos. Eso fue en el año 2003. 2003. Llegamos a Venezuela. Llegamos a Venezuela. Lo que no debemos volver a vivir. ¿Se vio que Estados Unidos nunca se mete en nada? Eso no fue Estados Unidos. Es un imperialismo. Para los que crean que esos son cuentos de camino. Más de 12.000 profesores están desempleados mientras miles de estudiantes no consiguen cupos. Eso fue en el año 1986. Así era. Mira. Se agotaron las reservas operativas. Cayeron a 54 millones de bolívares. No hay con qué seguir pagando la deuda externa. Carlos Andrés dice suspender los pagos de la deuda nos dice que la economía ha marchado mal. El 28 se reúne. ¿Qué fecha es eso? El 28 se reúne con el Fondo Monetario Internacional. El 28 ya estaba el pueblo en la calle. Sí. Que además es el falso axioma de que iban a ver mal al país si suspenderían pagos de la deuda. Claro, claro. Que feo. Y este concepto de austeridad es un concepto completamente falso inventado por el Fondo Monetario Internacional para sojuzgar a los pueblos, por cierto. Lucinchi cumplió con su promesa de pagar hasta el último centavo. No dejó ni medio. Ni medio centavo. Léelo usted, compadre. La banca nos engañó. ¿Te acuerdas cuando dijo eso Lucinchi? Viaja por hoy un mes de Estados Unidos a desestresarse después que entregó la presidencia. Estaba un poco mareado ese día. Por favor. Mira esto. ¿Estás listo? Mira todas las cosas que pasaban aquí. No estábamos armados. Fuimos justiciados, afirman reclusos. La masacre del retén judicial de Katia. Año 1992. ¿Adivinen quién era gobernador? De Distrito Federal. ¿Quién sería? Sería, quién sería. Por cierto, yo me equivoqué la semana pasada. La semana nos hacen alguna declaración. ¿Qué di? Dije Raimon Aguiar. Es Asdrúbal Aguiar. Asdrúbal Aguiar. Pero en este caso no era Asdrúbal Aguiar. No, 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 no. Es otra cosa. Eso lo dije en su reconducta. Sí, sí. No estábamos armados. Fuimos justiciados, afirman reclusos. La masacre del retén judicial de Katia. Gobernador del Distrito Federal era nada menos que Antonio Ledesma. Bueno, uno de los más grandes defensores de los derechos humanos. Sí, Luis. Mira, aquí está, ¿ves? Mira. Ley de vagos y maleantes se aplicará en Caracas. ¿A quién le aplicaban la ley de vagos y maleantes aquí en Caracas, Jorge? A nosotros nos la aplicaron bastante. Yo estaba en la Federación de Centros Universitarios en este año 89 y este delincuente nos la aplicó bastante. Peinilla, Perdigón. A los estudiantes. Balas, estudiantes. Todo el que protestara, pues. Por cierto, Belinda Álvarez fue asesinada. Una estudiante de trabajo social. Presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Fue asesinada por un policía metropolitano bajo las órdenes de Antonio Ledesma. Mira esto, mira esto. Mira esto. Esto es toda una perla. El gobernador Antonio Ledesma, el gobierno apelará a decisión de la juez Penaccio, que dejó en libertad a los dos estudiantes detenidos el 23 de enero. ¿Qué te parece, Elsa? No es posible que quienes han venido actuando al margen de la ley por el simple hecho de cubrir sus rostros con capuchas y ser constantes protagonistas de desórdenes callejeros, con consecuencias graves a personas y bienes públicos y privados, estén ahora en libertad. Yo lo decía, Ledesma en el año 92, ¿por qué habrás cambiado tanto, vale? ¿Por qué no usan la misma vara en este momento, Ledesma? Porque a Lorenzales le manda a él. Ah, mira esto. Mira, se la deja usted, pues. El gobierno de Caracas no cederá en su lucha contra encapuchado. Los encapuchados eran los estudiantes que protestábamos. ¿Por qué se tenían que encapuchar? Bueno, porque inmediatamente te caía la discípula. Los perseguían, los desaparecían, los mataban. ¿Más de 3.000 jóvenes asesinados? Más de 3.500 jóvenes asesinados. Más de 3.500 jóvenes asesinados, sí, correcto. En los últimos 20 años de la Cuarta República. No, aquí está, a ver, tú seas un patriota. Eso es, 29 de enero de 1989. Pérez, Fondo Monetario Internacional le impondrá condiciones a Venezuela. No, no, no me impondrá condiciones. Nos obligó a privatizar todos los servicios públicos. Eso fue el 29, ¿no? Aumentar, sí, señor. Bueno, aquí tiene el 31, pues. Véelo tú, pues. Pérez negocia el shock económico. Y resulta que el shock se lo dio al pueblo a él. El shock económico porque eso era una sobredosis, sobredosis de neoliberalismo que le iban a meter a nuestro pueblo. Gracias. Incluso en esa oportunidad Pérez utilizó la receta más clásica de los llamados Chicago Boys, que incluso en el Chile de Pinochet fue suavizada. Pérez ni siquiera utilizó, digamos, la modalidad suave, sino que utilizó la modalidad que impuso Pinochet a sangre y fuego en el 73 en Chile. Así mismo es. Aquí tiene, ¿viste de aquí abajo? Venezuela negocia plan económico con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que podría titularse Venezuela, negocia su entrega al Fondo Monetario Internacional. Como en efecto ocurrió. Mira esto. Te la dejo a ti, pues. No, pero esta buena. Mira, el Fondo Monetario está cambiando. Ah, perdón. Esa me ha pasado, vale. Una novela de amor. Ellos eran chéveres en ese momento. El Fondo Monetario estaba cambiando, por eso era que vea que negociaba con el Fondo Monetario. Te entrego esta, toma. Cap, congelaremos la cesta básica y no decretaremos aumento salarial. ¿Eh? Así gobernaba la cuarta. Eso es lo que quieren los pillos estos, regresar a gobernar a este país. Que es idéntico al programa de gobierno de Capri Arradon. El mismo. Es idéntico al documento del 11 de febrero de Ledesma, María Machado y Leopoldo López. Mira esto. Voy a leerlo de arriba. 144 mil despidos desde el primero de diciembre. Eso es en dos meses, porque es 27 de enero. Y no hay plata para pagar seguro de paro forzoso. Qué bárbaro. Sigue usted, pues. Morales Bello. Envistió contra Cap. Es inconsecuente que no conoce a sus ministros. Y Pérez responde a sus compañeros del partido. La aplicación del paquete es irreversible. Y no soy masoquista. No, masoquista parecía que era el pueblo en ese momento. Caracas al frente de la serie final. El derrotar a Lara 7. Ah, pero eso hace años. Me pongo ambrado conmigo, pues. Ajá. Mira, qué chévere. Eso sí es verdad, gobierno, ¿eh? Yo digo lo de arriba y yo digo lo de abajo. Liberadas tasas de interés de todo el sistema financiero. Esto implicó que cualquier persona de clase media que quisiera comprarse un apartamento llegó a pagar, Dios dado, hasta 95, 100% de interés. Yo me acuerdo que cuando ya yo estaba, tenía una cierta, un cierto éxito como psiquiatra y no con los pacientes que tú me estás queriendo endosar. Eso es un castigo. Bueno, me fui a comprar mi primer apartamento y yo pagaba, Dios dado, de interés, 96% de interés. Y pagaba creo que era un millón de bolívares de esa época. ¿Y tú sabes cuánto amortizaba el capital? Cero, veinticinco. Y en el banco se te lo ponían, para burlarse de uno, pues. Y aquí está condecorando a... Ah, mira. Está condecorando a David Rockefeller y a Yorlandau, presidente del Fondo Monetario Internacional de la época. Qué bello. Así que se gobierna con la orden Andrés Bello y Francisco de Miranda. Mira esta foto, ¿vale? Esta foto es vieja, ¿vale? Esta foto fue en la avenida Bolívar. Bueno, en la avenida Bolívar, aquí estoy yo subiendo por un lado, subiendo por un lado porque se nos cayó esta broma por aquí. Allá está Lagunel, está Cilia, son los que reconozco ahí. Y mi comandante ahí, en la avenida Bolívar, no chicos, en la avenida México. En la avenida México fue eso. Yo no me reconocía porque tenía pelo ahí. Listo. Ajá, ¿eh? Si no queremos vivir eso, nuevamente, es bueno que conozcamos ese pasado. Métase ahí en Internet y usted consigue todas esas referencias de la época o de las épocas durante las cuales gobernaron los adecuados y los copeyanos. Porque yo me asombré, Jorge, esta semana cuando escuchaba al señor Borges, el diputado Julio Borges, decir que ellos fundaron a primera justicia por la democracia en la asamblea, ¿vale? Y como consecuencia el 4 de febrero del año 92. Y yo, por favor, nosotros hicimos muchas cosas malas, pero eso no. Y ustedes se hayan formado alrededor del 4 de febrero. Como consecuencia del 4 de febrero. Ustedes se formaron por un cheque perevesa. Eso no lo dijo. Eso no lo dijo. Y habló de su espíritu democrático, pero bueno, contra lo que fuera. Pero no dijo nada cuando, ¿te acuerdas? Cuando reunió a todos los pillos de primera justicia fascista. El 11 de abril. Y dijo, el 10 creo que fue eso. Tiene que renunciar al presidente de la república. Adelantándose, dándole un tubazo a Daniel Romero. Porque tenía el documento. Tenía el documento. Y lo que querían era salir en la foto del primerito, pues. En la foto del primerito. Nosotros tenemos aquí unos masazos, Jorge. Para ir comenzando, antes de caer allí, en esto. Porque aquí tienen. Revisa esto aquí que te lo voy a dar porque tú no lo tienes tú. Golpe de Estado. Golpe de Estado mientras yo voy aquí. Llamadas telefónicas cruzadas de aquí a Estados Unidos. De Estados Unidos aquí entre algunas personas que ya llevo. Vamos a decir quiénes son, compadre. Porque no nos podemos quedar callados. Voy con el masazo número uno aquí, pues. Un activista de voluntad popular nos informa. Dios dado, recientemente fue juramentada como activista de voluntad popular en el municipio de Latillo luego de tres años. Hoy, toda una dirigencia muy burguesa. Solo ayudan y benefician dentro del partido a los que más plata tienen. Eso no es culpa de nosotros. Al que tienen el mejor carro y al que estudia especialmente en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana. Te ofrecen mil bolívares semanales para asistir a todas las convocatorias, pero luego no te lo pagan. Siempre escucho diciendo a David Molaski y Reinaldo Díaz en las reuniones del partido que un político pobre es un pobre político. Qué bueno. Refiriéndose a que una persona de bajos recursos no debe ejercer la política porque será un mal político. Vaya usted a saber. Apareció el sábado 21 de febrero en Panamá el concejal Darío Ramírez Ramírez, el dirigente de voluntad popular, el mismo que se apersonó en el momento del allanamiento del apartamento Rodolfo González, alija el aviador, el que nunca se presentó ante la Fiscalía del Ministerio Público y quien se fue huyendo por San Antonio del Táchira vía Cúcuta. Este concejal se presentó a las 7 de la noche en la misa vigilia convocada por la autoexiliada Andreina Chacín en la iglesia San Francisco de la Caleta, ubicada en el sector San Francisco de la ciudad de Panamá, donde asistieron menos de 60 personas, con los patriotas cooperantes incluidos. Al finalizar la misa, el prófugo de la justicia, Darío Ramírez Ramírez, declaró a los medios de comunicación que el gobierno venezolano le mantiene una persecución constante en su contra y solicitó la liberación de los presos políticos. También estuvo presente el secretario de la Organización Juvenil del partido Alianza Bravo Pueblo y vocero del Frente de Víctimas contra la Represión, Oscar Tellechea. Diosdado, te adelanto que mencionaron la presencia de la esposa del monstruo de Ramo Verde en Panamá los días 10 y 11 de abril cuando se efectuará la cumbre de las Américas. Para que nos digan que los patriotas cooperantes son unos campeones. Mira, aquí está. Foto de este señor. Concejal prófugo de la justicia, valiente, él muy valiente, tan valiente que huyó valientemente de aquí a Venezuela. Vía Cúcuta, aquí está, ¿eh? Llegó para Panamá. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se mantienen esos seres en Cumaná? En Cumaná, Dios te cuide, Cumaná. En Panamá. En Panamá, compadre. ¿Cómo se mantienen? ¿De qué viven? Porque no está mal vestido. No es un homelang. Homelang. Homeless. Homeless, la cosa. Homeless. No, no, me trae el traductor. Homeless. No es un homeless. No es un homeless, gracias. No tengo a Daniel aquí, pero está de él, sí, cara. Mire, pero el tipo se viste bien, vale, ¿ves? La chequera. ¿De qué viven, compadre? La chequera de Miami. ¿De qué viven? Las chequeras de Miami. O sea, esta conspiración produce frutos económicos, pareciera que sí. Así es. Pareciera que sí. Homeless. Está haciendo calor, ¿verdad? Con lo que viene. El Patriota del Mundo nos informa, Dios dado, el 22 de febrero asistí a la celebración de la Santa Misa a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa Clara, ubicada en la carrera octava número 9831 de la ciudad de Bogotá. Este es mundo, compadre. Es bueno este tipo. La misa fue ofrecida por el sacerdote venezolano Pedro Freitas, quien es muy amigo de Lorenza Lech, del padre José Palmar, no es Palmar, sino Palmar, arzobispo Baltasar Porras y del cardenal Urosa Sabino. En la homilía, denominada misa por Venezuela, el sacerdote mencionó lo siguiente. El SEBIN lo persigue las 24 horas al día, eso no es verdad. Manifestó que hay que estar preparado porque vienen momentos difíciles. Por supuesto, habló mal del gobierno y que como si conociera de algún plan, aseguró que en Venezuela vienen cambios. Se comprometió con todos los presentes que va a haber un cambio con muchos de sus amigos. Señaló que viajaría a Estados Unidos con la finalidad de reunirse con Iván Carratú Molina para buscar más ayuda para Venezuela. Patriota Mundo nos informa, hay una cúmbra de prófugos de la justicia venezolana en Madrid, España. El día 22 de febrero viajaron hacia España Orlando Urdaneta, imagínense ustedes. Osvaldo Muñoz, dueño del grupo editorial del diario El Venezolano de Miami. Ya estuvieron por allá Nelson Meseranes, Guillermo Fantástico González con José María Aznar. Hay un banquero muy conocido, yo no voy a decir el nombre, pero solo voy a decir las iniciales, J.C.E. que los atendió en su casa en Madrid. Hablando de la chequera, ¿no? Ajá. J.C.E. lo atendió en su casa en Madrid. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Después él dice, no, no, soy mentira, yo no, conspiro, no, no, yo no conspiro. Yo soy un tipo que se porta bien, lo único que me gusta es sacarle la plata a los venezolanos del bolsillo. En tu casita lo recibiste, J.C.E. Están organizando la oposición radicada en Madrid para la protesta que tienen prevista para el domingo 1 de marzo en contra del partido Podemos. El diputado José Manuel Edwards, del partido Alianza de Chile, está propiciando junto con 36 diputados la postulación, ¿qué tiene ahí? De la... La postulación de la ONG Foro Penal Venezolano para que reciba el premio Nobel de la Paz a Foro Penal Venezolano, bajo el fundamento que esta ONG ha sido luchadora por la defensa de los derechos humanos en Venezuela durante la protesta de 2014, debido a que brindan asistencia legal gratuita, el gratuito entre comillas, me dice mundo, ¿no?, a las víctimas. El diputado José Manuel González, en el mes de... José Manuel Edward, perdón, no es González, no se ha ponido bravo conmigo, diputado de... Edward, opositor. En el mes de abril de 2014 fue recibido y atendido gratuitamente en Venezuela por el mismo Alfredo Romero, director del Foro Penal, quienes intentaron ingresar a la cárcel de Ramo Verde, pero le fue negado el acceso, miren. Bueno, se le dieron el Nobel a Kissinger, el de la Paz a Obama, el de literatura a Churchill, que nada más escribió un libro en su vida. ¿Se le puede dar entonces a... Este sí, que se lo dé. Pero mira, qué bonito se ven. ¿No se ve nada? Qué bonito se ven, ¿verdad? José Manuel Edward en María Violencia. Aquí está el señor José Manuel Edward, esperando en la cárcel de Ramo Verde, porque él... O sea, yo puedo ir a Chile, y yo digo, yo quiero ver en Chile a los mapuches que están presos y me dejan pasar porque yo soy Dios dado cabello. Sí, cómo no. ¿Verdad? Perdón. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué? ¿De ir a Chile? No, no, seguramente no. O yo puedo ir a otro país y decir, no, yo quiero visitar hoy a esta persona, tienen que que déjame, porque yo soy diputado. No, no. Yo soy diputado en mi país. Así es. Hasta ahí, pues. Se me coló un masazo aquí, Jorge. Ajá. Patriota Mundo nos informa, Jorge. Yo te mostré una carpeta aquí, ¿verdad? Ajá. Que está cargada. Ajá. Pero no tiene quien dispare. Ajá. Está cargada, pero no tiene quien dispare. ¿Pues buen entendedor? Pocas palabras. Es sumamente extraño la salida el miércoles 18 de febrero de Pablo Medina para la ciudad de Miami. El año pasado fue dos veces el imperio. Este año ya tiene siete días disfrutando en Miami. Ya. Es mucho más raro. Estuve en una reunión con el prófugo de la justicia general, Baez Torrealba, el mismo que está involucrado recientemente en la operación Jericó y el golpe azul. En Miami. Atención con ese nombre. Baez Torrealba porque algo de lo que va a aparecer en las próximas, que vamos a mostrar, que tú sabes bien, lo involucra directamente ese señor. Ajá. En Miami, en especial en el restaurante El Arepaso, hay muchos comentarios de Pablo Medina por estar vinculado con los prófugos de la justicia, en particular con Carlos Vecchio. Tiene pasaje reservado para Venezuela el jueves 26 de febrero. Esa es una pregunta que yo, una curiosidad que siempre he tenido. ¿Cuándo ha trabajado Pablo Medina y en qué? ¿Cómo hace para pagar pasaje para Miami, para mantenerse? Buena pregunta para los organismos de seguridad. Yo estoy diciendo que conspirar da rin de platica. Así es. Rin de platica. Platica. Tú sabes que alrededor de Copey están pasando muchas cosas raras, Jorge. Muchas cosas raras. Muchas cosas raras. Un dirigente de Copey nos informa. Esto ocurrió en la Quinta Cujicito, sede de Copey el lunes 23 de febrero. Antes de la rueda de prensa se reunieron en privado Roberto Enríquez, Enrique Naime, María Violencia, Richard Blanco, Enrique Mendoza, Antonio Carri, Mixer, Ledesma, Lilian Tintur y otros dirigentes de Copey que no pasaban de 10. Roberto Enrique le dijo a María Violencia que le brindaría todas las expresiones de apoyo a Ledesma, al monstruo de Ramo Verde y al resto de los detenidos. María Violencia le replicó en voz muy alta y molesta. Esto no puede ser así. Lo acordado es que ratifiquen y firmen el acuerdo de transición. Ay, Dios mío, querido. Y este se adelantó porque se fue al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a pedirle la intervención, es decir, el auxilio a Venezuela, que es el asesinato de Venezuela, como han intentado asesinar países en Europa y como asesinaron la economía y la sociedad venezolana en el año 89. Roberto, así como debe ser, Roberto, tienes que demostrar a los medios que estás en rebeldía. ¿Quién dice eso? María Violencia. A Roberto Enrique. Dios mío. Eso es que es una novela, compadre. Dios mío. Luego de estas palabras, Enrique Mendoza se fue al lugar. No sé por qué. Alias El Chubo llegó ocho minutos después del inicio de la rueda de prensa. Se confundió con la gente. Por eso es que no sale en la foto. Ya va, ya va, ve la foto. Estaba con una gorra, bien escondido, para no salir en la foto principal. ¿Por qué sería, Chubo? Apenas terminó la actividad, saludó a Roberto Enrique, a Lilian Tintur y a Mixi Ledesma, sin decir más palabras, se fue como vino. Un detalle. Hay una señora que está ahí, que está acompañada siempre por un camarógrafo y un asistente. Graban cualquier cosa, una lágrima, una expresión. ¿Qué será eso, Chubo? Marketing. Marketing, una película, un documental. Ah, fíjate, ahí está la foto. ¿Dónde está, Alias El Chubo? No se ve. ¿Verdad? ¿Se ven ahí? No lo ven, ¿verdad? Pasa ahí, pues ven. Y yo sí sé dónde está. Mira dónde estaba el tipo, aquí escondido, aquí está, con una gorra, para que no lo viera. No, no rayase, se rayan entre ellos, ¿vale? ¿Ah? Así de nada, mira. ¿Aquí no está? Que es como la foto oficial, ¿no? Esa es la foto oficial. Con sin chubo, con chubo. Es lo que es un con chubo, ¿ya? O trae, o trae, o trae. Ajá, sin chubo, foto oficial, sonrisa. Con chubo, ¿eh? Parece un cachicamo. Ellos se rayan entre ellos, Jorge. Qué bárbaro. Sigo con Copey. Yo estoy preocupado por Copey. Estoy preocupado por Copey. Porque hay un tipo que se la jugó por la democracia. En determinado momento. ¿Cómo se llama? Este señor, ¿vale? Que defendió a Carlos Andrés. El tigre, Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Y, ¿vale? Y pues se la jugó por la democracia. Y ahora ocurren tantas cosas raras en Copey. Ahorita vamos a mostrar alguna. Bueno, lo autorenunciaron, ¿no? A Eduardo Fernández de Copey. Sí, claro. Sí, lo votaron calladito. Un dirigente de Copey nos informa. Roberto Enríquez, presidente de Copey, manifiesta preocupación por la alianza unitaria de los partidos en el Estado Táchira, especialmente con Acción Democrática, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo. En el Estado Táchira, voluntad popular no confía en Primera Justicia y menos en Acción Democrática. Bueno, eso en toda Venezuela, no en Táchira nada más. Primera Justicia tiene amplios desacuerdos con Acción Democrática y no quiere a más Copeyanos en la dirección de la alianza unitaria. Por eso es que Tomás Guanipa visitó San Cristóbal para imponer su posición. Roberto Enríquez no quiere primaria. Quiere que los candidatos a diputados sean todos Copeyanos en Táchira, ¿no? Porque le dieron la oportunidad de voluntad popular con Daniel Ceballos y los resultados es que ahora la alcaldesa Patricia Ceballos tiene a San Cristóbal por el piso y por supuesto la alianza unitaria del Táchira. Ya Roberto Enríquez tiene su alianza con los partidos Antonio Ledesma, María Violencia y el monstruo de Ramo Verde. ¿Será por eso que firmaron? Pero yo creo que es por otra cosa. Por eso es que ahora escribe públicamente el acuerdo de la traición. Suscribe públicamente el acuerdo de la traición. Esto forma parte de la nueva alianza y de los desacuerdos de la MUC. Este no, este con boca abierta. Boca abierta como tal. Un dirigente de la MUC nos informa. Diosdado, el método de selección concluyó con el apoyo de alias El Chubo. Para el Estado Bolívar se elegirá a través de las primarias entre voluntad popular y acción democrática. O sea, ahí no tiene vida más nadie. Ojo, señor opositores. El Estado en Suárez dice que se efectuarán primarias, pero se tomarán en cuenta primero la acción democrática y el segundo a Copey. Sejo los demás. O sea que las postulaciones están cuadradas. Ese es tu pelo, Covina. Ese es tu pelo, Covina. ¿Qué diferencia con el Partido Socialista? ¿Qué? ¿Son los CLP y las unidades de batalla de Bolívar? ¿Quiénes van a postular los candidatos? Que después van a ser elegidos en comicios universales, libres y secretos. Ah, como debe ser, pues. En el Estado Sucre... En los 87 circuitos. En los Estados Sucre serán los elegidos primero Acción Democrática y luego Copey en el Estado Sucre. Copey ahí lo va a apoyar Voluntad Popular. En el Estado Miranda, el circuito 4 de Baruta, Latillo y Chacao los encabezará Voluntad Popular. María Violencia y los municipios altos mirandinos serán para... Perdón. El Latillo y Chacao los encabezarán Voluntad Popular y María Violencia. Y los municipios altos mirandinos serán para Primera Justicia. Pero un masazo, un submasazo. Ajá. Cuidado, y los altos mirandinos se quiere con la Marquina. Esa es Primera Justicia. Ah, ya. Ya se lo dieron. Eso olvidaron todo. Es que yo no me acordaba de Marquina. No, no, no. Marquina cambia de partido cada seis meses. Saltos y saltos y saltos. ¿Cómo se llama esos bichitos que saltan los chamos así? Un canguiro. Un canguro. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Será brinca, brinca. En el Estado Vargas no hay acuerdo todavía. Para el 23 de enero y para Roquia Sucre el municipio Libertador será encabezado por Copey. En el Estado Yaracu... ¿Cómo es la cosa? Repite. Serán encabezados por Copey. ¿En dónde? En el 23 de enero y para Roquia Sucre el municipio Libertador. Les auguro una victoria fulgurante al Partido Socialista Unido de Venezuela. En el Estado Trujillo se impuso Acción Democrática y el Partido Nuevo Tiempo. En Varinas será para Copeyano y Voluntad Popular. En Táchira y Pelas Internas todavía no saben si primarios o métodos a dedo. En el Estado Carabobo aún no se han decidido. Alias Alchubo tiene previsto ir a tratar a resolver el problema. Lo último es que el majunche lechero no está de acuerdo. No le favorece el método de Alias Alchubo, por eso saldrá a gira nacional y por eso está hablando con algunas personas. Para que sean sus candidatas y candidatos. Yo voy a presentar hoy en el programa. ¿Qué anda? ¿Cómo se llama? Haciéndole propaganda al mazo dano. Correcto. Pateo de Tamundo nos informa. El senador Ignacio Walker del Partido Demócrata Cristiano de Chile recibió una invitación por parte de la MUC para visitar a Venezuela. Ya respondió, sí va para Venezuela, pero siempre y cuando se cumpliera con unas pequeñas exigencias. Primero, hospedaje en el mejor hotel de Caracas, muy cerca de Plaza Altamira, como debe ser. Todos los gastos de alimentación deben correr por parte de la MUC, como debe ser. Vehículo camioneta blindada que lo traslade del aeropuerto hasta el hotel y para el resto de las actividades programadas. Inclusive garantizan la entrada a la cárcel de Ramo Abarde para visitar al monstruo. Pero bueno. Como si fuera un tour. Es un tour. Un tour. Paquete. Paquete. ¿A cómo le quedarán las cuotas? Un adecu arrepentido nos comenta. Existe mucha decepción dentro de Acción Democrática. Los adecuos no están conformes con las demostraciones de apoyo hacia Antonio Ledesma. Ya le están reclamando a Ramo Abadalú por el tardío pronunciamiento entre la detención del alcalde Antonio Ledesma, quien lo consideran todavía un líder de Acción Democrática. Ante el silencio de la dirigencia del Partido de Acción Democrática, hay fuertes comentarios de renuncia por parte de varios adecuos. Hay gente que puede hacer el ridículo. Eso está autorizado. Lo malo es que abusen. Se pelean por una candidatura que no tiene absolutamente vida para nada. Por un señor que está preso por delitos distintos. Y claro, a ellos lo que les interesa es la pantalla y el periódico. ¿Qué pasó? Un patriota cooperante nos informa. El lunes 23 de febrero de 2015 se efectuó una reunión en la casa del copillano Enrique Naime, ubicada en la Taona con los dirigentes juveniles del Partido Copey. En esta reunión estuvieron presentes Antonio Carri, presidente de Copey por Caracas, y Sting Joffre, presidente de la juventud del Partido Copey a nivel nacional. Entre los asuntos tratados decidieron la conformación de brigadas de choque y la programación de nuevas acciones de la juventud del partido para suscribir el acuerdo de la traición de Ledesma, María Violencia y el monstruo de Ramo Guerra. Esa no era de la cosa ciudadana. Tú vas a escuchar, tú vas a escuchar, Jorge, una cosa que tengo yo guardadita por ahí. Un patriota cooperante nos informa. Hay una pelea por quien defenderá al abogado Tadeo Arrieche, representante legal de la cadena de practimercados día a día, quien actualmente se encuentra detenido en la helicoide por los delitos de boicot y desestabilización de la economía. La disputa se encuentra entre la abogada María Virginia Betancur, consultora jurídica de la UCB y dirigente de Bandera Roja, Daniel Torres, consultor jurídico de la Facultad de Derecho de la UCB, activista de Voluntad Popular, e Ibec Lugo, presidente del Colegio de Abogados y muy simpatizante del Partido Primera Justicia. En esta disputa quiso entrar Alfredo Romero, premio Nobel de la Paz. Futuro. Sí. Del foro penal y le dijeron, apártate que eso no es tuyo. El que gana la disputa gana el financiamiento por el partido. Por eso el interés por la defensa de Tadeo Arrieche es el financiamiento de Bandera Roja, de Voluntad Popular o de Primera Justicia. ¿Se dan cuenta en qué andaba día a día? ¿En qué andaba? Esto es interesante y es curioso. Un dirigente del Partido de Voluntad Popular nos informa, Dios dado, después de la atención de Antonio Ledesma, el coordinador nacional del Partido de Voluntad Popular, Freddy Guevara, no ha salido a la palestra pública, pero ni en fotografía. Un tipo que está en pantallero, ¿verdad? Que no puede ver una cámara, que se lanza en slide. No ha salido de su casa. No asustió a su programa radial por Radio Caracas Radio el día 20, viernes 20 de febrero. El día lunes 23 de febrero no apareció en la rueda de prensa de costumbre, dada por Voluntad Popular porque fue sustituido de manera repentina por Luis Florido. No fue la rueda de prensa realizada en la Quinta Piragua de las Mercedes el día martes 24 de febrero. Después de seis días, sin saber de Freddy Guevara, en la sede del Partido de Voluntad Popular, se preguntan, ¿estará enfermo o no estará de viaje? ¿Dónde anda? A mí por lo menos tenía aquí esto en la mano, una foto por ahí, que no quedaran dudas. Un patriota cooperante nos informa, Una conversación entre militantes del Partido de Voluntad Popular en el piso 19 del Centro Plaza de Chacao, sede de Voluntad Popular, manifestaron preocupación al enterarse de los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Análisis de Datos, IBAC, de Félix Seijas, la cual saldrá próximamente. Están planeando pagarle a la encuestadora de Eugenio Escuela para maquillar dichos resultados, de manera que los favorezca a la gente del monstruo de Ramo Verde. Los verdaderos resultados de la encuesta IBAC del posicionamiento de los partidos políticos de la oposición a nivel nacional fueron los siguientes, Voluntad Popular, 3%. A punto de tomar poder. Primera Justicia, 5%. COPEI, 1%. Acción Democrática, 3%. Total, 12%. Por cierto, Eugenio Escuela, las encuestas que él hace no se las cree ni él mismo, es el mayor pinchador de encuestas en Venezuela. Trabaja para ellos, trabaja para ellos ahí. Y fue dirigente de COPEI en el pasado. Para que tú veas cómo son las cosas. Un dirigente del Partido de Alianza Bravo Pueblo, Bravo, nos llama, nos informa. En la Alcaldía Metropolitana ya están pelando por quien asumirá el trono. El primero que sacó las garras fue Richard Blanco, dice aquí. Quien dijo que es quien tiene el derecho a la primera opción para asumir la Alcaldía Metropolitana. Hizo referencia al refrán, Rey Muerto, Príncipe Coronado. Adiós, carajo. El segundo es Alejandro Vivas, militante de Primera Justicia y el actual presidente del Cabildo Metropolitano, quien está siendo impulsado por el Mahonche Lechero. La tercera postulación es la de Mixi Ledesma, quien aún cuando no ha manifestado prefiere programar inmediatamente su gira en el exterior para darse a conocer. ¿Tú sabes cuánto se gastó Ledesma el año pasado en viajes para conspirar? Porque fue a España, a Bogotá, a Tel Aviv, 600 mil dólares solamente en pasajes. De su pecurio. No, de la Alcaldía Metropolitana, lamentablemente. ¿Cómo así, Jorge? No digas esas cosas. Con eso se podrían comprar 54 camiones de basura. Imagínate tú. Imagínate tú. Mazazo. Perdón, ¿por qué está este? Te voy a mostrar este que tienes bien. Diosdado, te envío una foto del vehículo que utiliza el prófugo de la justicia de Eligio Sedeño en la ciudad de Miami. Es un Rolls-Royce Ghost. ¿Ghost es qué? Ghost, fantasma. Fantasma. Color blanco, valorado en 350 mil dólares. No es el único vehículo de lujo. Te estaré enviando más detalles. Seguro que mañana lo venden porque ya Diosdado se lo descubre. Toma tu escarabajo. Año 71. Año 71. Qué bárbaro. Ahí está. Ese es el mismo carrito que tienes, ¿crees? Sí. Pero en otras poses. Aquí tengo otra pose de perfil. Perro. Con los reales de los venezolanos. Claro. Delincuentes. Los reales de los venezolanos. Un patriota cooperante nos informa. Miguel Ángel Nieto al enterarse de la detención de Antonio Ledesma comentó. Ahora sí me va a pagar el sueldo. Ya Ledesma había designado un día reciente a Nelson Ortiz como el enlace entre él y su familia para el inicio de los pagos pendientes. Eso sí, sin que nadie se entere. Ahora no será necesario, pues el trámite se realizaría personalmente en la helicoide. No sé qué hablaron en esos momentos. Se trata de un patriota mundo. Se trata de Alfredo Romero, premio Nobel. Alfredo Romero, por favor, patriota mundo, pones aquí, premio Nobel. De La Paz. De La Paz. Tiene tiempo que no atiende el negocio. Es propietario de la empresa Alfa Investment Corporation. ¿Puedo pronunciar? Ubicado en 1820 North Corporate Lakes Boulevard. Ahí sí. Suic 105, Weston, Florida 33, 326 con un capital de 120 mil dólares. Lo más importante es que esta empresa fue abierta en junio de 2014. El capital de esta empresa será parte de los ingresos percibidos por las altas tarifas cobradas en dólares a los detenidos quienes participaron en las guarimbas del año 2014. O sea, a los Estados Unidos no les preocupa que estas personas, que no tienen oficio conocido, vayan a abrir una empresa ya. No les preocupa lavado de dinero. No sale paletín, no. Lavado de dinero, no les preocupa. Narcotráfico, no les preocupa. ¿De dónde sacan plata para abrir una empresa de esto? Bien curioso, vale. Bien curioso. Un patriota cooperante nos informa. Diosdado, te cuento sobre la reunión realizada el martes 24 de febrero en la Quinta, La Piragua de Las Mercedes. Fue el sitio de encuentro de la oposición representada por María Violencia. Fue el sitio de encuentro de la oposición representada por María Violencia, Mixi de Ledesma, Milo Alcalá y Germán Carrera Dama, Luis Miquelena, Américo Martín, Octavio Lepage, Ernesto Olvarenga, General Retirado Chantín, Manuel Felipe Sierra, Doña Gaby, María Teresa Chacín, Rolando Salazar, entre otros. Poco de año acumulado ahí, ¿verdad? Primero, habló Américo Martín y dijo que no estaba de acuerdo con el contenido del documento Acuerdo Nacional para la Traición. Pero de que de todas formas lo iba a firmar. ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Se llama Américo Martín? Sí. Ah, viste, mis patriotes cooperantes no se pelan, compadre. Pero ahí está, ¿eh? Ese tipo dijo en estos días, compadre, que él justificaba a Betancur. Qué vergüenza. No estuvo primero ni justicia ni voluntad popular en esa reunión. María Violencia, cuando intervino, manifestó que sabían lo que tenían que hacer, ya que tienen meses preparándose. En ese momento hubo un murmullo en el salón. Luego invitó a todos a firmar el documento de acuerdo por la transición. Ahí está. Mucha gente se fue y solo los adultos mayores firmaron el documento. La foto de la firma. La foto, dame esa foto para guardarla, para montarla en un cuadro. Mira, ahí está la foto, ¿eh? Puro muchachones. Puro muchachones. Ahora sí voy, aquí yo voy con Copey. Igualito Carmona, ¿no? Al firmar el decreto de Carmona. Después dicen que no lo firmaron. Ahora yo sí voy con Copey, porque esto es muy raro. Porque aquí vamos a abrir el espacio para golpe de Estado. Y después aguantamos ahí unos mazazos, unos caretablas que están más finos. Un patriota cooperante nos informa. Diosdado, es muy extraño. En horas de la mañana... En horas de la mañana, del martes 24 de febrero, por diferentes cuentas de Twitter, los dirigentes de Copey, Roberto Enríquez y Antonio Ecarri, enviaron información sobre un supuesto secuestro de la sede de Copey en el sector Las Palmas. Están en Twitter, ahí están los Twitter, que son, ¿cómo se llama eso? Evidencia, pues, de la ciudad de Caracas. Reclamaban la presencia de los cuerpos de seguridad, los cuales se apersonaron al lugar y, como es debido, efectuaron una inspección para determinar cuál era el problema. Al lugar también llegaron Roberto Enríquez y Antonio Ecarri. Está Antonio Ecarri también denunciando, ¿eh? Ahora... Presidente Nicolás Maduro, ahora secuestran la sede del partido Copey en Las Palmas. Exigimos respeto. Eso lo escribe Ecarri. Un grupo armado entró en nuestra sede, partido Copey. Mantienen secuestrados a los compañeros que aquí trabajan. Dicen ellos, ¿no?, en su Twitter. Pero esto es muy raro. La gran sorpresa es que durante la inspección efectuada a las instalaciones del edificio Montral, sede de Copey, inclusive con la presencia de fiscales en el Ministerio Público, se detectaron unas cajas muy misteriosas que, al ser verificadas, se descubrieron los siguientes elementos. ¿Muéstrenlo, compadre? Con presencia del Ministerio Público. 52 artefactos pirotécnicos tipo cohetones con su respectivo sistema de iniciación mecha, adosado con clavos de hierro. Es una especie de granada fragmentaria muy letal. 36 bombas Molotov. 4 máscaras antigas. Varios panfletos alusivos, ahí están atrás. Varios panfletos alusivos del Partido Político Copey de apoyo a Antonio Ledesma y un lote de cajas con formatos que indican un millón de firmas del partido Nuevo Tiempo. Cuando los funcionarios comenzaron a trasladar los objetos detectados, Roberto Enrique, ahí están las firmas, y Antonio de Carris se fueron del lugar rapidito. No se les vio la cara, ni hubo más denuncias por Twitter. Se acabaron las denuncias por Twitter. Diosdado, esto tiene que ser investigado. Hay muchas preguntas que tienen que responder la dirigencia de Copey. ¿Por qué tienen explosivos letales en las instalaciones de ellos? Además que es algo que hemos venido repitiendo en varias oportunidades, Diosdado. Esta sede de Copey, que se la pasa vacía y desierta, por cierto, o sea que solamente va Enrique y sus amigos, está en la urbanización Las Palmas de la parroquia Recreo de la ciudad de Caracas. Es decir, la gran mayoría de la gente que vive en Las Palmas son personas que por lo general votan por la oposición. Pero estos se permiten, por supuesto y respetando cualquier disposición frente al riesgo que viven los vecinos, se permiten tener explosivos en zonas que son zonas residenciales, que son zonas de comercio. Imagínate que ocurre un accidente en este arsenal, lo que pasaría con los vecinos que se encuentran en los alrededores. Bueno, eso es, fíjate, ellos denunciaron a una supuesta invasión en un edificio que no es la sede de ellos, sino es un edificio que ellos tienen ahí. Que por cierto, hay un litigio por la propiedad del edificio, una cosa que la alcaldía de Caracas está en este momento estudiando. Ajá, entonces sacan esta cantidad de cosas que está aquí y después se perdieron. ¿Por qué saco a colación esto? Nosotros tenemos dos videos, ¿verdad? Uno largo y el corto. Vamos a sacar primero el largo. ¿Por qué saco a colación esto? Dos audios, mejor dicho. Nosotros somos pocos amigos de sacar audios, pero vamos a comenzar a sacar algunos audios para que el país vea. Aquí el presidente Nicolás Maduro dijo que salvo contadas excepciones, toda la oposición venezolana sabía del golpe de Estado. Toda la oposición venezolana sabía del golpe de Estado. ¿Qué dijeron ellos? Sonrisas. ¡Qué chistoso, qué ridículo, qué risible! O sea... Ahora, tú vas a escuchar a dirigentes de COPEI hablar en este momento de su conocimiento al golpe de Estado. Dirigentes del partido COPEI. No creo que sea el partido COPEI de... Uno se llama de Eduardo Fernández. No creo que sea ese partido COPEI. No, no, no. Yo me resisto a creer. Vamos a escuchar a estos dos señores, dirigentes del partido COPEI, hablando entre ellos para ver qué es lo que saben. Hola, Chotillo. ¿Bien, y tú? No, en Barquisimeto. Sí, sí. En Caracas sí hay movimiento. Bueno, tú sabes que yo conversé en estos días, en un cumpleaños con un empresario de Caracas que tiene relación con el mundo civil y del mundo militar. Entonces, el militar es muy importante, activo y general. Y, bueno, por la parte nuestra, bueno, el amigo que de siempre es nuestro, pues, estaba en eso, pues. Entonces, estaban preparando cómo se iba a hacer la transición. Bueno, eso me lo dijo este empresario, porque este empresario tiene comunicación con ellos, se han reunido en su oficina, en su oficina. Entonces, me dijo que, bueno, que eso estaba avanzando, pues. Que estaba avanzando, pues. Bueno, el amigo, uno de los amigos que nos tenía informado, ahorita sale para un cargo en una embajada. O sea que las cosas se están poniendo apretaditas, pues. Sí, sí, sigue apretándose. En la calle hay mucho malestar. Y Anaíbe regresó. Ajá. 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 Bueno, aquí la cuestión está muy difusa. Perdón. Una de la parte del audio no se está escuchando. El otro señor, que es el interlocutor. Entonces, vamos a revisar eso. Vamos a revisarlo, por favor. Pero son dos dirigentes de Acción Democrática. De COPEI. De COPEI, perdón. Un vicepresidente del partido, en el estado Lara. Y otro señor, hablando sobre el golpe de Estado, la participación de militares, de civiles, de gente de ellos que se está reuniendo, y de empresarios. Entonces, apenas arreglemos eso, vamos a... Porque no se escucha el audio de los dos señores. Solo se escucha uno de los que está hablando. Entonces, vamos a ver si tenemos listo el segundo. ¿Se está escuchando los dos en televisión? ¿Se está escuchando los dos en televisión? Bueno, pues... Pon el corto, pon el corto. Pon el corto a ver. El programa... ¿Cómo está la banda? Señor presidente, ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted recibió el mensaje de Berto? Por supuesto. ¿Ahora sí se ha tomado una lumpia? Yo me imagino que es... O sea, es firmar eso y firmar la entrada, pues... No, no, yo le diría a Roberto que no, que no estaba de acuerdo con eso. Porque uno no puede tener dobles posturas en la vida. O sea, si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llamar a un golpe de Estado abiertamente, todo lo demás, bueno, está bien, depende de eso, es un camino. O sea, tú no, te lo juro, hay que buscar un mecanismo distinto, digo yo, ¿no? Hay que buscar un mecanismo, yo lo que siento es que si es un mecanismo de apoyo positivo, y luego me arrepiamos todo y nos metemos presos a todos, y vainas. Algo hay que hacer, promover alguna actividad de calle, alguna vaina, pero... Vamos a pensar en qué puede ser. Sí, ok. Dale, listo. Listo, pues, un abrazo. Mire. Eso es muy grave. Es el presidente del partido copero. Una conversación, creo que es el secretario de la organización, no sé qué cosa será el señor Enrique Jai. Y él le dice, tú vas a meterte a un golpe de Estado, si te vas a salir del camino democrático. Electoral. Del camino electoral. Y el otro le dice, bueno, si lo vamos a asumir, lo asumimos. ¿De qué golpe de Estado están hablando? Si antes previamente, desafortunadamente no pudimos escucharlo en este momento, pero lo vamos a escuchar esta noche. El audio de estos dos señores, un vicepresidente de COPEI en el Estado Lara, y un señor que, si mal no recuerdo, fue diputado a la Asamblea en algún momento. Sotillo, creo que fue diputado, sí. Si mal no recuerdo, fue diputado en la Asamblea. Gente dirigente del partido COPEI que habla de un golpe de Estado, de reunión de militares, con gente de ellos y de empresarios. ¿A qué estamos jugando, pues, entonces? ¿Tenemos listo ese video? El corto, lo tenemos listo. Completo. El corto completo. El corto completo. ¿Aló? ¿Aló? Mi querido secretario general, ¿cómo está la baña? Mi querido presidente, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Usted recibió el mensaje de Berto? Por supuesto. ¿Ahora sí se apujaron a una lumpia? Yo me imagino que es... O sea, es firmar eso y firmar la entrada, pues... No, no, ya le diría a Roberto que no. La baña no. Yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, pues, coño... Porque uno no puede tener dobles posturas en la vida, o sea. O sea, si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llamar un golpe de Estado abiertamente, y todo lo demás, bueno, está bien, depende, pues, es un camino. O sea, tú no... O sea, uno... Es que busca un mecanismo distinto, digo yo, ¿no? Hay que buscar mecanismo... Yo lo que siento es que... Si es un mecanismo de apoyo, por si yo lo como es... Respeamos todo y nos meten a preso a todos, y vainas. Algo, échase, promové alguna actividad de calle, alguna vaina, pero... Vamos a pensar en qué puede ser. Sí, ok. Dale, listo. Listo, pues, un abrazo. Listo, pues. Vamos a escribir el día de hoy, el documento de la transición presentado al país. Yo no sé por qué a mí se me parece eso. Al 12 de abril, cuando estaba leyendo el decreto del señor Romero, es idéntico. Democracia, democracia, democracia dando un golpe de Estado. Señor Roberto Enrique, no sé qué cosa es usted de COPEI, pero habla por COPEI. Señor E. Carri, ¿de qué golpe de Estado habla usted? ¿Cuál es el golpe de Estado que usted dice que están llamando abiertamente un golpe de Estado? Señor Roberto Enrique, ¿apoya usted abiertamente un golpe de Estado? Con el cual pareciera que no está de acuerdo en primera instancia. E. Carri. E. Carri, pero que después dice Enrique que todo el mundo firmó. Lo tira al pajón. Enrique tira al pajón a E. Carri diciendo que todos y cada uno de los miembros de la Dirección Nacional, me imagino que incluido a su presidente, que es E. Carri. Que firmaron, ¿verdad? Es muy sospechoso, pero es... ¿lo tenemos listo? Es muy sospechoso, extremadamente sospechoso. Mejor dicho, eso no es sospechoso, eso es una realidad. Es obvio. El Partido Social Cristiano Copey, esos que están ahí, están participando activamente en el golpe de Estado. A cambio de qué, vaya usted a saber. A cuenta de qué, vaya usted a saber. Pero a todas luces, ese documento, donde se llama abiertamente un golpe de Estado, es el documento de la traición, que ellos llaman de la transición. Que llaman ellos a la transición. Ese documento. Ahora es bien, bien, muy, diríamos nosotros, muy difícil, señor Enrique. Usted que en la asamblea... Usted no es el mismo Enrique que estaba en la asamblea hace seis meses, ¿verdad? Dando de la mano a la gente. Yo vengo en son de paz. ¿Qué le pasa a usted? Hipócrita. 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 Buscando acercamiento. Buscando saludar. Buscando acercarse. No, compañero. Usted no sabe de democracia. Usted es ambicioso. Y usted está llevando a su partido, a ese partido. No sé si el partido es suyo. O de quién es. Lo está llevando por un foso, por sus ambiciones personales. Solo para que lo postule en una lista de usted. Por Dios. ¿Qué bajo precio tiene usted o yo? ¿Qué bajo precio tiene usted? Jorge. Permíteme un comentario y desdado sobre lo que dice ahí el señor Carri. Porque me parece de un desparpajo brutal. Cuando él dice que el golpe de Estado, bueno, es un camino. Que ese es un camino. Por cierto, le roba el eslogan a Caprile, ¿no? Hay un camino y el camino del golpe de Estado. A lo mejor ellos se reunieron antes, porque se han pasado por 20 partidos. Bueno, sí es verdad que Carri hasta pasó por allí también. Pero es increíble que usted, que es un político, que además estaba enarbolando el concepto del voto ciudadano cuando fue precandidato a la alcaldía y también fue precandidato a diputado y fue candidato a la alcaldía de Caracas. Y ahora usted, que habla de la revolución ciudadana y que habla del poder de los ciudadanos, nos está diciendo que un golpe de Estado, que siempre es cruento, que siempre implica la pérdida de vidas humanas, sobre todo de vidas de inocentes, sobre todo implica la pérdida de la estabilidad que todos y todos merecemos, usted esté hablando que un golpe de Estado es un camino. Eso habla del nivel de degradación moral y ética que usted tiene, señor. Un golpe de Estado es una cosa gravísima. Lo que pasa es que parte del guión que ustedes asumen es el guión de, bueno, de banalizar una cosa tan grave como que ocurran muertes de personas, que ocurra una situación de desestabilización y que en última instancia ocurra un elemento de violación de la Constitución y de negación de la democracia. Jorge, tú tienes una declaración, unas declaraciones, ¿verdad? Así es. Unas declaraciones. ¿Esa declaración la tenemos? Si me permite un minuto. Sí, claro, claro. Por eso, les dao. Esto tiene que ver principalmente con la actitud que han tenido algunos voceros de la derecha venezolana y la actitud también de los voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y voceros del imperialismo norteamericano, que es redundante, porque lo que dice la señora María Machado, lo que dice el señor Caprile, lo que dice el otro, el otro y el otro, el Torrealba, y lo que escuchamos ahorita del señor E. Carri, o lo que dice el señor Roberto Enríquez, es exactamente igual a lo que dice la señora Apsaki, o lo que dice cualquiera de los voceros del Departamento de Estado. Es pasmoso, es pasmoso notar que en los últimos días, en los últimos tres meses, ha habido más de 50 declaraciones por parte de personeros del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de una forma repetitiva, reiterativa, señalan que es risible, que es ridículo, la denuncia del golpe de Estado que hiciera el presidente Nicolás Maduro, la denuncia del golpe de Estado de atentado militar que tú de forma reiterada, de forma terca, tenaz, has hecho en tu programa de televisión, todas las evidencias, todos los indicios que tú has venido mostrando y que se han mostrado al país, la respuesta que hemos recibido a la derecha ha sido la banalización, ha sido la desacreditación de esas denuncias que se han hecho, porque eso forma parte del guión, el juego de la doble cara. Unos están comprometidos con el golpe de Estado y otros están comprometidos en banalizarlo y en última instancia es la misma tramoya, es la misma trama. Yo quiero mostrar, esto es lo que dijo Capriles Radonsky, yo quiero recordárselo al país, cuando el presidente hiciera la gravísima denuncia, la tarde del jueves 12 de febrero, denuncia que además fue abundada en el programa con el mazo dando esa misma noche del 12 de febrero, el señor Capriles dice, ¿era un tucano o una tucana? Responsabilidad, etc., una cantidad de sandeces que dice allí. En esa oportunidad le dijimos que usted era un grandísimo irresponsable. Nosotros vamos a mostrar hoy por primera vez al país los testimonios de algunos de los involucrados, algunos de los testimonios de algunos de los involucrados en el atentado golpista del mes de febrero. Mira, compañero Jorge, por eso ninguno de ellos, fíjate lo que ocurrió hoy, 25 de febrero, camión de PDVSA Gas, que fue quemado en el estado Táchira. Casi una tragedia, ¿no? PDVSA Gas. Pásalo. ¿Quién puede pensar en saquear e incendiar un camión de medicinas, compadre? ¿Quién? El fascismo. ¿Quién puede incendiar un camión de gas, que afortunadamente, bueno, atendieron rápido y no explotaron las bombonas? Pasa, por favor. En Mérida, protesta pacífica, queman una camioneta de la empresa telefónica Can TV. Por Dios. Esa gente quiere gobernar este país. Por eso es que ninguno de la derecha, tú lo vas a escuchar desmarcándose de esos horas. Pásalo, por favor. Otro en el Zulia, en la Guajira. Quemado camión de la Guardia Nacional. Quemado camión de la Guardia Nacional. Por, por, no me esto, por contrabandista. Entonces uno llega y se pregunta. ¿Usted, hemos escuchado nosotros aquí, hemos escuchado nosotros a algún sector de la derecha venezolana condenar esto? Condenar estos hechos. Nosotros condenamos, repudiamos, bueno, hasta mi último respiro, el asesinato de un niño de 14 años. Una cosa total y absolutamente monstruosa. Bajo ninguna circunstancia. Lo admitimos. Bajo ninguna circunstancia. Es como Carís cuando quemaron unos camiones que él tenía ahí en, ¿cómo se llama eso? En el relleno en Petare. En Mariches. Entonces salió diciendo que nosotros teníamos que salir a condenar los hechos terroristas. Todos los hechos violentos los condenamos. Pero ojalá ustedes tuvieran el valor de condenar lo que están haciendo sus compañeros. Yo ahora creo que es imposible, que eso es pedirle de verdad peras al olmo, como le dice el refrán de verdad. Yo creo que resulta evidente, se lo hemos dicho incluso de forma privada a algunos voceros de la oposición venezolana. Si ustedes no conocían del golpe, del atentado golpista, si ustedes no conocían de las maniobras desestabilizadoras de un grupo con el que se sientan en la llamada mesa de la unidad democrática, entonces salgan, diciendo que no están comprometidos absolutamente con ningún golpe. Yo no sé si darles otra vez el beneficio de la duda, porque lo que vamos a mostrar hoy es lo que tienen algunos días pidiendo algunos voceros y personeros de la política venezolana y de otros países del mundo. ¿Quieren pruebas? Aquí están las pruebas, los testimonios de algunos de los golpistas. ¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. Yo soy Hernando Lugo Talderón, militar retirado. Primero teníamos, varias personas se me acercaron, era el teniente retirado Juan Figueroa y Henry Salazar, hace unos meses atrás. Me hicieron que había un plan de desestabilizar el gobierno, de Quimbal, por así decirlo. Sin embargo, este mes y el mes pasado, él me contactó el teniente de Henry Salazar para realizar un video o algo por el estilo. En sí no sabía que era, hasta el día de ayer que el proteste se efectuó y se efectuó con militares atractivos y personas civil que fungían como cultos. Este, donde se le dice al señor presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video, los identifiqué. ¿Quiénes son? El capitán Héctor Madera, el teniente Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano que desconozco su nombre, Luis Colmenares y mi personalidad. Hay otro personal que no sé quién es, que fue el transporte del teniente de Henry Salazar. ¿Y ellos le manifestaron que se estaba dando un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armando, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? Bueno, el año pasado se desfrustó y hace un mes, mes y medio, el teniente de Henry Salazar, mis unir a sus palabras textuales, si no me lo recuerdo, el juego continuó o algo así. ¿El tema se efectuó en algún momento el día, la fecha? No, no había un día como tal. Incluso se estaba manejando esta fecha de este momento incluso, o sea, esta semana, hace como una semana, y queremos que la vayan a ceder para antes del carnaval. Había dos personas que no sé quiénes son, que son, al parecer, las mejoras, que son Máximo y Guillermo. No sé si son pseudónimos o si son nombres de Pilar, pero a ver. ¿Quiénes manifestaban o quiénes conocían o nombraban a esos ciudadanos Máximo y Guillermo? El teniente de Salazar, Salazar Henry, el capitán Noéa, el capitán Héctor Noéa y Eduardo, Eduardo Piro. Fueron los tres que en un momento dado me los nombraban. ¿Cuál era la finalidad de ese video? Llamar a las oficieras superiores a generar datos, a que despertaron, entre comillas, pidiéndole la renuncia al presidente de la República, diciendo que los oficiales sueltos no estaban en contra. ¿Cómo fue tu captación para este video? Ya sabían que yo manejaba información de ellos, y sabían que yo no tenía credibilidad dentro de la fila de la Fuerza Armada, y ellos, de una forma u otra, me mantuvieron ahí con ellos, y pidiéndome que tratara de captar gente, que tratara de buscar personas que se vieran con nosotros. ¿En qué consistía el golpe? O sea, sé que era tomar el casco central de Guatilla, hasta acá, hasta Valencia. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Por fin. Por fin. Ah, pero ¿qué tipo de comunicación clandestina utilizaban para comunicarse? El perreglado, perreglado. Bueno, se le decían al ejército, se le decía a aguacate, a la aviación a un avicultor, a la armada se le decía a pesicultor, y a la guardia a los huelados. Así es la que se le fue nombrado. ¿Y a ti cómo te decían? Pescado o trucha. ¿Pescado? O trucha. ¿Y a los otros integrantes del movimiento de enervillero? Capitán en torno a la región chino, el teniente de ejército de la azarca del núcleo, y personas que decían pescado o trucha. ¿Y qué utilidad le iban a dar? Lo iban a difundir. ¿Cómo lo iban a difundir? Lo iban a mandar al extranjero. Había un contacto con una periodista llamada Patricia Puebla, oí un canal de noticias no sé cuál, en el extranjero también, no manejo el nombre del canal. ¿Quién filmó el video? La esposa, el cliente de la ejército de la azarca. ¿Qué tipo de cámara lo utilizó? Creo que era Nikon, o sea, era negra, no recuerdo la marca como tal. Era una cámara portátil. Tomo fotos y la veo. ¿Qué tipo de indumentaria portaba usted en el video? Solamente aquí para arriba, la parte de mi uniformación. ¿Quiénes más estaban uniformados de militar en ese video? El capitán Héctor Noguera, el teniente de Jánchez Salazar, el ciudadano Roberto Nieves, el ciudadano Luis Colmenares, y el hermano del teniente de Jánchez Salazar, no sé cómo se llama. ¿Civil también? Sí, también. ¿En algún momento le hablaron de logística militar a utilizar en contra de la Fuerza Armada? Hablaron de tomar ciertos aviones, de tomar ciertos aviones en cruz, también lo pusieron, uno de los pilotos. ¿Qué tipo de avión? Tucano, los A3-27, los tucanos. ¿De qué iba a servir según lo que le decía a gente a ustedes ese día? Era como un prelubio, un preámbulo. A los días iba a haber un movimiento. ¿Quién impartía las incursiones fuera de Venezuela, según usted? El teniente de Jánchez Salazar, el pedro. ¿Y quién más? El capitán Caio Guaripán, no sé qué nombre. ¿Caio Guaripán? Caio Guaripán. ¿Ellos se encuentran en qué país? Panamá. ¿Por qué? Acaba yendo a la justicia. Estaba solicitado por el caso del año pasado, de los generales que cayeron detenidos, y que hubo un proyecto del Estado, y estaba involucrado en eso. Este, otra cosa, ¿cuántas veces habías dejado tú fuera en el país? Dos veces. ¿Para dónde? México, Cancún, hace como tres años, hace dos años, mientras el año pasado fue a Colombia, y vimos. ¿Con quién te entrevistaste en Colombia? No, nadie. ¿Nada? No, no. ¿Este además le reuníamos? No, no, no. ¿Empitado por? Tampoco, no. ¿Y en Cancún? En Cancún fui a la hora de un amigo, y a por con la matrimonio. Querían, algunas de las pruebas, y de los testimonios, que se han venido develando, acerca del atentado golpista. Yo quisiera ver, ¿qué va a ocurrir con la llamada opinión pública internacional? ¿Qué va a ocurrir con estas dictaduras mediáticas internacionales? Como alguna vez dijo, uno de nuestros escritores más importantes, Pedro Berrueta, refiriéndose a las agencias noticiosas, y eso fue en la década del 70, que mirábamos al mundo con los ojos azules. Pues ahora no solamente lo vemos con los ojos azules, sino que lo vemos con los ojos de la dictadura, de estos medios de comunicación, CNN en español, El País, The New York Times, ABC de España. Seguramente, no van a, no van a hacer ningún tipo de reflejo, de estas gravísimas informaciones, derivadas de los testimonios, de este señor Teniente Lugo. En primer lugar, que estaban contactando a un grupo de oficiales, a los efectos de la desestabilización, a los efectos del atentado golpista, pero hay una cosa muy grave, que señala el Teniente Lugo, decía, tomar el casco central del país, la región central del país, y señala la actuación desde Guatire, en el estado Miranda, hasta Valencia. Cuenten ustedes, piensen por un momento, todas y todos, independientemente, de cual sea su inclinación política. Lo que hubiera significado, en materia de dolor, en materia de muertes, en materia de tristeza, en materia de amargura, para el pueblo de Venezuela, que estos planes macabros, hubieran tenido algún tipo de éxito. Y lo está señalando, uno de los implicados directos, y lo está diciendo con su propia voz. Está señalando, que el planteamiento era la toma, desde Guatire, imagínense, Guatire, Guarenas, todo en la zona mirandina de la Gran Caracas, es decir, el municipio Sucre, el municipio Chacao, el municipio Libertador, el área occidental del estado Miranda, el estado Aragua, hasta la ciudad de Valencia. Hay otro elemento que señala, en este caso, el Teniente Lugo. Dice que ese video, iba a servir de preámbulo, junto con, este documento, que firmó, como bien mostró Dios dado antes, Roberto Enrique, que hicieron, hicieron un acto, muy parecido, a lo que pasó, el 12 de abril, en el Palacio de Miraflora, en este caso, en la Quinta, la Piragua. De verdad, es triste ver a alguien, que alguna vez perteneció, a una organización de izquierda, como es el caso de Américo Martín, sustraerse hasta de su propio cerebro, porque dice, no estoy de acuerdo, pero igual, lo voy a firmar. Me ordenan que lo firme, o bueno, mi intención de acabar con el chavismo de raíz, me obliga a firmarlo. Este documento, junto con el video, iban a ser los preámbulos, iban a ser los prolegómenos, iban a ser los detonantes, para que se desencadenara, esta terrible situación, de muerte, de destrucción, que estaba planteado. El alcalde de Caracas, Antonio Leesma, fue capturado, por agentes del servicio de inteligencia de Venezuela, porque supuestamente, planeó, un golpe de estado, contra el presidente Nicolás Maduro. Según la fiscalía, el alcalde es acusado, de los delitos de conspiración, y asociación para delinquir, y fue detenido, por sus vínculos, con Gabriel Valles, y Loren Enrique Gómez Sala, los estudiantes venezolanos, que el pasado mes de septiembre, fueron expulsados de Colombia, por razones de seguridad nacional. Me están violando hipoconía internacional, no me pueden entregar un país. La fiscalía de Venezuela, recopinó entre sus pruebas, estas fotos, tomadas en 2011, durante la campaña de Leesma, por su reelección, a la alcaldía de Caracas, y estas otras, durante su campaña, a la presidencia, cuando se enfrentó a Hugo Chávez. La fiscalía, tiene además, docenas de imágenes, de Antonio Leesma, haciendo proselitismo político, en compañía de Sale, quien está capturado, porque supuestamente, planeó atentados terroristas, en su país. En sus cuentas de Facebook, Lorenz Sale, tenía fotografías, en la escuela superior de guerra, en Bogotá, a 50 metros, de la central de inteligencia, del ejército, también junto a soldados, y generales del ejército, en ceremonias. Y un archivo, del pasado 15 de junio, en el puente internacional, Simón Bolívar, en la frontera, con Venezuela, anunciando, que coordinaron, el paso de personas, para votar en Colombia, a favor de Oscar Iván Zuruaga, en las pasadas elecciones. Las relaciones, de Leesma González, lo tienen en la cárcel. No vamos a poner, la del soyao mayor ahorita, no, vamos a ir, con la segunda, con la otra que dice, no, no, eso son, con las declaraciones, del señor Ramos Alú, sí, ¿qué hizo Leesma? Correcto, ¿qué hizo Leesma? ¿La tenemos ahí? Bueno, porque fíjate, fíjate lo siguiente, aquí en esto, eso no lo hicimos nosotros, es una noticia, sobre las relaciones, las relaciones de, de Lorenzales, de Lorenzales, con Leesma, que por eso está detenido, entre otras cosas, Entre otras cosas, entre otras cosas. ¿Y qué hizo Leesma? Eso no lo pregunté yo, eso lo preguntó, este, ¿cómo se llama? Ramos Alú. Ramos Alú, vamos a responderle, pues. ¿Qué es lo que se le imputa, Antonio Leesma, en este caso concreto? Yo estaba con el alcalde de Leesma, pero no le he visto, después de la operación, pero sí, estaba enfermo, por este pego, porque él quería operarse, porque él, según, él dijo que iba a salir a, a echarle, principalmente, a, como el pego de la salida, como tal, la salida, como bueno. Él dijo, me opero, quiero operarse, para estar fino, para, si acaso, reemplarse. Le es más clave, Sí, le es más clave, le es más clave. Cuando se quiere descalificar, con el apellido de salidistas, a los que estuvimos participando, en la protesta, yo asumo mi responsabilidad. Asumió, asumió la responsabilidad, después de 43 muertos. Antes no la asumió, ni quiso, y se hacía el loco. Ahora está detenido, sometido a la justicia venezolana. Porque además, perdóname, hay una especie de, de, norma impuesta, por los medios de comunicación internacional, y algunos voceros, internacionales, que, está detenido, el alcalde mayor de Caracas. Ningún, ser humano, en el caso de Venezuela, hay una constitución, ningún venezolano, ninguna venezolana, está exento, si comete un delito, de no responder ante la justicia. Tú puedes ser muy alcalde mayor, tú puedes ser alcalde, puede ser gobernador, puede ser diputado, puede ser lo que sea, puede ser banquero, pero si tú incurres en un delito, y en un delito contra la constitución, tú tienes que responder ante la justicia. No es que detenido el alcalde mayor, no, sino que el alcalde mayor cometió delitos, el alcalde mayor está incurso en una serie de delitos contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cada vez más van apareciendo esas evidencias. No es que está detenido el alcalde mayor, no es que está detenido porque se comió una luz, no está detenido porque, porque a nosotros nos parecía que había que detener al alcalde mayor. No, ese señor ha sido electo, cuando fue electo, o sea, nosotros fuimos los primeros que reconocimos, usted es señor alcalde mayor, usted fue electo, usted asuma, muy mal lo hizo, por cierto, no hizo absolutamente nada, mientras fue alcalde mayor de la ciudad de Caracas, pero la constitución, en ese sentido, lo protege porque fue electo. Ahora, no lo protege para cometer un delito, no lo protege para dar un golpe de Estado, no lo protege para avalar, apoyar y acompañar el bombardeo de objetivos en la ciudad, donde él es el alcalde mayor, muy por el contrario, es mucho más responsable, es más responsable, siendo alcalde metropolitano, que él supiera y conociera de estos planes, Dios dado, para bombardear la Carlota, para bombardear el Palacio Miraflores, para bombardear Telesur, para bombardear el CNE, la Asamblea Nacional, etcétera, y no haya dicho, yo como alcalde mayor no puedo permitir que esas atrocidades se cometan, muy por el contrario, los apoyó y participó en todos esos planes. Mira, este señor, yo me imagino que ahí se va a presentar un rollo, vamos a hacer un ejercicio de pesadilla, un ejercicio de pesadilla, que ellos, bueno, tumbaron al gobierno bolivariano. Pueden hacer ejercicio de pesadilla sin mover tanto la mano. Por favor, dice por allá. No lo voy a mover mucho. Ellos llegaron y tumbaron al gobierno bolivariano. ¿Quién va a gobernar ahí? Muchacho. Echeme el cuento para ver, pues. Ledesma, ¿te vas a someter a María Violencia? Capriles, ¿te vas a hacer qué? ¿Vas a dejar que Leopoldo mande? Dígame, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Que no es por intrigante, pero Capriles no aparece en ninguno de los gabinetes. No, vale, pero ya Ledesma tenía tres gabinetes hechos, tres ejercicios de gabinetes. Mira, Ledesma fue detenido y aquí se armó el rollo, lo estrujaron, entonces inclusive el traidor delator, sapo y afines, ¿cómo se llama? Ismael García dijo que un negro grandote lo había atropellado a él, con una mandarria, ¿fue qué dijo? Una mandarria. Yo, yo no me meto en esas cosas, pero, pero bueno, ese es su problema, ese es su problema, pero en los videos no se ve ese negro grandote, sería en otro lado, eso sí quería ser un acto fallido, sería en otro lado, sería en otro lado, porque ahí no se ve ese negro grandote, pero vamos a ver, cómo ellos enfocaron, ¿cómo se llama su, la detención a todo? Bueno, pero violando los derechos humanos del niño de pecho, del santo niño de atoche, Antonio Ledesma, y la verdad verdadera, esto ya salió parte, y después yo tengo la segunda parte. La secuela. Sí, la secuela no, ¿cómo se llama eso? ¿Se dice si se secuela? Sí, la secuela, sí. La segunda parte, aunque dice que segunda parte no son, pero aquí está la confesión. Vamos a ver, cómo ellos enfocaron y la verdad verdadera, vamos a ver. Bueno. Por instrucciones del hombre que nos desgobierna, ha sido secuestrado, fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontañas, al mejor estilo cabecista, obviamente, o bardemente fue sacado de su oficina a punta de golpe. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, o había un tipo igualito a mí, esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida. Richard, tú estabas en el momento en el que fue detenido el alcalde Ledesma, cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras, con Ledesma, fue sacado a la fuerza de su despacho, golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, yo mismo fui víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente. Yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva. Entraron, golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado. La información es que vinieron en una actitud de funcionarios que nos maltrataron físicos que nos maltrataron físicos que nos maltrataron físicos que nos maltrataron físicos que nos maltrataron físicos. Nadie les cree, ¡nada! Y a Richa Blanco de veces que anda con el sapo de la torre de Ismael y se encontraron con el señor ese que anda diciendo a Ismael que lo agarró en lo oscuro. Le dio un corrientazo. ¿Ustedes saben ese chiste del corrientazo en lo oscuro? No se lo he eché aquí porque todavía estamos en hora de horario supervisado. Además, puedo recibir una sanción internacional. Ahora, vamos a escuchar la segunda parte, la segunda parte de esta historia, pero de su protagonista, como debe ser, ¿verdad? Claro. Vamos a escucharlo. Se niegan a darle acceso a quienes somos sus defensores. Se niegan a informarle a su esposa y a sus hijas. El estado actual de Antonio Ledesma. Para verificar si han sido respetados sus derechos fundamentales, es decir, si no ha sido maltratado o si no ha sido golpeado. Para garantizar que usted tenga comunicación y el respeto de su derecho con contacto con su abogado. A nosotros nos interesa que el contacto con su abogado sea desde este mismo momento. Porque como usted entenderá, usted es una figura pública. Entonces, nosotros nos interesa que usted tenga contacto con sus representantes legales, si los tiene. Si conoce el nombre, podríamos hacer la llamada inmediatamente. En primer lugar, es para que los abogados verifiquen lo que, en principio, que estoy preguntando. Si han sido violados sus derechos, si han sido golpeados, si han sido maltratados. Si han sido violados sus derechos, si han sido golpeados, si han sido golpeados, si han sido golpeados, si han sido golpeados. Están censurando aquí en este programa. Vamos a ver la otra y prepárenme ese completo. Puede sentir una parte completa donde el mismo Antonio Ledesma dice cómo lo trataron. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Luego de un año de que comenzamos nosotros la salida, Fernando, hoy yo te digo que hay miles de razones mucho más fuertes, mucho más claras para protestar el día de hoy. Me parece que hay mucho protagonismo en la oposición. Me parece que todo el mundo quiere quedarse con la silla. Están jugando el jueguito de las sillas de la música, que te la van quitando, ¿no? Y apagan la música y te sientas y nada más queda una silla al final. Y lo hemos visto. Ha habido una fractura terrible hacia el interior de lo que antes era la mesa de la Unidad Democrática. A lo que antes era una alianza con Leopoldo y Enrique Capriles. A lo que antes hacía ver a una oposición unida, hoy está completamente resquebrajada. No existe. Mira, MUD se fueron a sentar con el presidente Maduro y hubo molestia por otra parte. Se fragmentó. La MUD ya no existe como tal. Hay agendas, pareciera que las agendas individuales quieren privar a la agenda colectiva. Y bueno, los egos, los... Bueno, no, mira. O sea, algunos decían que la salida no era la salida del gobierno, sino la salida de Capriles. Si me esté pensando hoy en la silla, como tú lo dices, quien se queda allí está equivocado. Fíjate, 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 fíjate. Ese es el líder de la oposición, ahora, Fernando del Rincón, ¿qué se llama ese señor? Sí. Es boxeador, me dijeron a mí, ¿eh? Es boxeador. ¿Boxeador, ah? Boxeador, ¿eh? Me gusta golpear a las damas. Yo lo saco aquí y me da una gran vergüenza sacarlo en este programa. Me rayo con la gente chavista a sacar a ese señor en el programa. Pero está diciendo una verdad, primera verdad que lo escucho decir en su vida. Y se la está diciendo la oposición, el desastre que hay en la oposición. Por eso te pregunto, Jorge, ¿quién va a gobernar aquí si ellos en el supuesto negado de ese ejercicio de pesadilla, que nosotros no nos despertemos, este... ¿Quién va a gobernar aquí? Fernando Rincón acá lanzó su candidatura. Ah, fíjate tú, fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué dice? Tenemos ese otra vez, porque es que yo no lo escuché completo, compadre. Yo quiero escuchar, porque es que Ledesma dice que no lo maltrató nadie. ¿Dice así? Sí, él dijo ya que no. Dale pues. Se niegan a darle acceso a quienes somos sus defensores. Se niegan a informarle a su esposa y a sus hijas el estado actual de Antonio Ledesma. Para verificar si han sido respetados sus derechos fundamentales, es decir, si no ha sido maltratado o si no ha sido golpeado. Para garantizar que usted tenga comunicación y el respeto de su derecho, contacto con su abogado. A nosotros nos interesa que el contacto con su abogado sea desde este mismo momento, porque como usted entenderá, usted es una figura pública, entonces a nosotros nos interesa que usted tenga contacto con sus representantes legales, si los tiene, si conoce el nombre, podríamos hacer la llamada inmediatamente. En primer lugar, es para que los abogados verifiquen lo que en principio te estoy preguntando, si ha sido violado su derecho, si ha sido golpeado, si ha sido maltratado. El mismo señor Ledesma admite que no ha sido violado en sus derechos, ni ha sido maltratado, le dieron la oportunidad de comunicarse, habla todos los días por teléfono. ¿Nosotros podríamos hablar todos los días por teléfono, Marleni? ¿Marleni? ¿Nosotros podríamos hablar todos los días por teléfono? Sí, Luis. Mire, compadre, para que uno saliese una llamada, tenía que ser más o menos como una vez cada dos meses. Una vez cada dos meses una llamada. Y nos pasaba una lista de cinco personas. Cinco personas, nosotros podíamos pasar una lista de cinco personas y ellos decidían quién nos visitaba. De los cinco que nosotros pasábamos. De los cinco que nosotros nos pasábamos. ¿Cuál tenemos ahí listo, compatriota? Partido de María Machado. El de María Machado. Ah, María Machado, por favor, dedicada. Esa. La tira. Hola. La Venezuela es otra. Era una la Venezuela de enero del 2014 y otra la que vivimos hoy. A principios del año pasado el régimen se presentaba fuerte, cohesionado y la sociedad venezolana se veía débil, incluso desesperanzada. Las protestas cívicas, pacíficas que iniciaron los jóvenes y que acompañamos la sociedad transformaron nuestro país. Hay agendas, pareciera que las agendas individuales quieren privar a la agenda colectiva y bueno, los egos, los, los, bueno, no, mira, algunos decían que la salida no era la salida del gobierno, sino la salida de Caprile. Así está la derecha peleandito. La señora Machado con el señor Caprile. ¿Quién ganará? Eso no es mi problema. Mátense si quieren entre ustedes. Nos resbala la pelea que tienen ustedes. La pelea que tienen. Bueno, ya para concluir, le agradezco mucho a Jorge Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez. Yo le agradezco a los médicos y médicas del hospitalito, ¿no? El doctor Vicar, la doctora Olivero, la teniente Mendoza, bueno, todo, todo el equipo ahí, al general Noroño, que nos han estado atendiendo todos estos días. Y el médico doctor Jorge Rodríguez. No voy a contar una anécdota de mi comandante porque... No, no, te rayo. Pero yo el primer médico que llamé fue a Jorge y le pregunté, me dijo, váyese de una vez para el hospitalito. Y yo me fui porque me dijo que eso era peligroso. Y afortunadamente le agradezco a mi hermano Jorge porque me alertara a tiempo de esto. Vamos a ver esto para cerrar, porque esta la voy a utilizar yo. La promoción de todo el año de este programa la voy a utilizar. La promoción de este programa la voy a hacer basada en las declaraciones de esta señora. Señora, que por cierto te voy a mandar un mensaje. Señora que sales aquí. No sé por qué razón dicen por ahí, me llega un patriota cooperante, que Capriles te va a proponer por una cosa pero para que no seas otra. O sea que te quieren sacar la escalera en mitad del camino. Ojo, lo estoy diciendo hoy, ¿qué dije hoy? 25, ¿no? 25. Y no tengo por qué, no tienes por qué agradecerme nada, solo te lo digo. Pero como tú eres tan sincera, yo también te lo digo sinceramente. ¿Lo tenemos listo? Vamos a escuchar. Y esta va a ser la propaganda, vamos a hacer una buena cuña del programa con esta patriota cooperante. Acuérdate que nosotros tenemos pluralidad. O sea, aquí no hay un mazo dando, aquí hay pluralidad. Por lo tanto, la gente tiene sus criterios. Mi llamado a todos esos jóvenes... ¿Ves el mazo dando? Pero no va a haber diosas. ¿Y tú sabes que en estos días a raíz de la denuncia que hicieron contra él? Bueno, o lo que dieron los gringos. Cosa que yo no doy por validad, claro. O sea, eso está ahí. Si está ahí, bueno, que se investigue. Pero yo decía el otro día, o sea, Diosdado creó una filosofía en este país, una doctrina de Diosdado. Diosdado. Que es patriota cooperante que denuncia, denuncia que tiene que ser investigada. Yo estoy de acuerdo, que se investigue todo, todo. Claro. Todo, y yo por eso estoy... Fíjate, señora Liliana, voy a utilizar para la cuña, me permite tú. Tú, pásame, que eres un asiduado. ¿Cómo es que Diosdado? ¿Diosda o Diosdí? Diosdada. 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 Este, ves mi programa, pues, es tu programa también. Tu programa está dedicado a ti. Y yo estoy de acuerdo que se investigue, por eso estoy demandando a los periódicos que aquí dijeron eso, porque esos periódicos deben tener contacto, o repitieron esa noticia, y estoy demandando al diario ABC de Madrid, porque ellos tienen que demostrar eso. Y yo estoy de acuerdo que se investigue, que bueno que coincidimos en eso, ¿verdad? Porque aquí nadie puede estar hablando bolsería de otro sin tener, por lo menos, una pruebita, una pruebita, ¿vale? Y cosas tan delicadas. Nosotros hemos insistido, mira, cosas que son, pero total y absolutamente intransigentes debemos ser nosotros. Mira, el tema de la violación de los derechos humanos. Ahí no nos va a dar lecciones a nadie a nosotros de la violación del respeto a los derechos humanos. Bueno, nadie nos va a dar a nosotros lecciones de eso, y menos los personeros de la Cuarta República, ni lo que se le parezca a la Cuarta República. ¿Narcotráfico este gobierno? No, compañero, están equivocados. Por eso hemos exigido pruebas, porque eso va más allá de lo personal. Ah, usted políticamente me atacó, atáqueme políticamente, y yo le responderé políticamente, pero si usted utiliza de este tipo de cosas inventadas, inventadas, bueno, que se investiguen, y estoy de acuerdo con los periódicos de cooperantes, cómo nos han ayudado a nosotros. Mire, señora Hernández, este golpe de Estado fue develado por un patriota cooperante. Mejor dicho, por una patriota cooperante. Que dijo, mira, aquí pasó esto, ta, 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 y nosotros nos montamos en la investigación. No de ahorita, desde el mes de diciembre andamos nosotros detrás de esto. Desde el mes de diciembre. Siguiendo detalle, detalle, detalle. Por eso es que hay que investigar todo esto, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá, el que denuncie presente pruebas, siempre. Lo que pasa es que yo he dicho muchas cosas aquí y nadie me ha, ¿cómo se llama? Refutado nada. Lo que pasa, señores, que yo, como soy de ella del Furrial York, no siempre cuando está jugando, deje de dejar la perica guardadita ahí. Porque cuando yo digo A, les aseguro que tengo B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, F... Bueno, por ahí me voy. Y los pelos de burro de la mano. Bueno, vayan a malinterpretar, por favor. Jorge, ¿tiene algo que decir? No, no, solamente, no solamente agradecerte, deje de lado, sino un mensaje a todas y a todos. Los venezolanos, las venezolanas. Porque realmente no vale la pena mandar un mensaje a personeros ni del gobierno de los Estados Unidos, ni de aquellos gobiernos que de algún modo tienen injerencia, participación o intento de meterse en los asuntos de Venezuela. Yo me refiero a las venezolanas y a los venezolanos. Todas, independientemente de cómo piensen. Entonces, un golpe de Estado nos afecta y nos agrede a todas y a todos, independientemente de cómo pensemos. Una intervención por parte de una potencia extranjera brutal, la más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. No ha habido un imperio en toda la historia de la raza humana, de la especie humana, que haya actuado de una manera tan brutal como ha hecho el imperialismo norteamericano cuando ha invadido o ha intervenido en otros países. Pero, miremosnos en la tragedia de Ucrania, en la de Siria, en la de Afganistán, en la de Libia, en la de Irak. O sea, las bombas no vienen con un teleobjetivo que dice, solo mata chavistas. Esas bombas todavía no las han inventado los gringos. Están trabajándolas. A lo mejor las bombas que caigan sobre esta población civil inerme van a llenar de dolor a todo el pueblo venezolano. Ya suficiente dolor han causado por buscar el poder, en alas del poder. ¿Qué más van a inventar? ¿Qué más van a decir? Hace unos días escuché al presidente Maduro una reflexión diciendo que Venezuela entró tarde del siglo XX, en efecto, porque la feroz dictadura de Juan Vicente Gómez retardó cualquier posibilidad de progreso de nuestra patria en comienzos del siglo XX, pero que entró antes, y creo que lo decía el comandante Chávez también, antes del siglo XXI, porque somos la primera revolución del siglo XXI, una revolución pacífica, democrática, una revolución que pone el acento en lo social, una revolución que pone el acento en buscar la buena vida, la vida buena de todas y de todos, educación, salud, alimentación. Quizás por eso hemos sido tan ferozmente atacados. A presidente Maduro no le dieron ni un solo día, ni uno de respiro, de beneficio, de la duda, ni un día. No habían pasado ni una hora que el Consejo Nacional Electoral hubiera dado el boletín definitivo dando triunfador a Maduro, y Capriles llamó a la violencia. Ledesma, María Machado, Leopoldo López apoyaron los hechos a tos de violencia del año 2014, 43 familias enlutadas. ¿Cuántas más familias quieren enlutar para hacerse con el poder? ¿Cuánto más sufrimiento, cuánto más dolor? Vamos a las elecciones, les vamos a ganar las elecciones, vamos. Y si usted gana una diputación, pues usted será diputado o diputada. Ahora, si usted viene por el golpe de Estado, usted tiene que responder ante la Constitución y ante las leyes y ante la justicia. Vaya usted, señora María Machado, a darle un golpe de Estado a Obama. 70 años le meten, usted sabe eso. Este documento, si hubiera sido publicado este documento, refiriéndose al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es considerado sedición. Y la pena son 70 años de cárcel en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, basta de hipocresía. Basta. Basta. Si nos encauzamos todos por el juego democrático y el chavismo, jamás, después que el comandante Chávez dijera en el año 98 que íbamos con las reglas del juego democrático impuestas por la Cuarta República, que de democrático no tenían nada. 97 fue. 97. 97. Jamás nosotros hemos desconocido un resultado electoral. No exigimos sino lo mismo, que respeten la Constitución. Y el que no la respete, pues, bueno, que se someta a lo que la justicia venezolana y la Constitución establecen. ¿Listo? Sí. Gracias, señor doctor Jorge. La Radio del Sur hoy cumple cinco años, compadre. Inició sus emisiones el 25 de febrero de 2010 para integrar comunicacionalmente a países de América Latina, África, Asia, incluso Estados Unidos, Canadá y Europa. Fue concebida para generar la batalla de las ideas en la lucha contra el capitalismo y la comercialización de la información. Desde mayo de 2011, la Radio del Sur funciona en los espacios de Tele Sur en su sede principal de Caracas. ¿Esto es idea de quién? Chávez. Pulpe Chávez. Pulpe Chávez. Mira, aquí está, los patrióticos operantes son unos campeones. Hoy salen miembros juveniles de Voluntad Popular para Bogotá, Colombia, desde Guadalito, Estado Apure. Aquí estoy, estoy en caliente. Uno, César Murgas. Dos, José Gregorio Banegas. Y otros dos no identificados, pero se me lo pasan ahorita, pues. Que no le dio chance de escribir los nombres. César Murgas y dos, José Gregorio Banegas. Van vía Guadalito para Bogotá, Colombia. Van a una reunión política con cuadros del Centro Democrático Partido del Paramilitar Álvaro Uribe Vélez. Inteligencia Social Activa pendiente porque vienen unos, vienen unos supuestamente a dictar charlas en Guadalito. Amparados por la alcaldesa menor Lumay Barreto. De Voluntad Popular. Calientico. Calientico. Bueno, yo les agradezco de verdad muchísimo habernos soportado en sus hogares. La semana que viene, Dios mediante. Ojalá que estemos ya mejorados. De la mano. El guardado reposo, a pesar del acoso que me han hecho en este programa. Lo puse en la propaganda. Lo puse así una cola para que me reclamaran. Porque movía la mano y que golpeaba la mesa. Qué sé yo. Buenas noches a todos y a todos. Los queremos mucho, de verdad. Seguiremos venciendo. Porque la lucha es larga, para que no se caiga. Que la vereda es larga, para que no se caiga. Por un limpio futuro. Con el martillo dando compañeros.